Bueno, creo que ya no habrá tanto pedo con los spoilers de esta película en este video porque creo que ya casi la mayoría la ha visto. Desde hace 20 años, chale que crazy, a lo largo de la historia Disney ha sabido colocar diferentes clásicos animados en el imaginario colectivo de ya varias generaciones. Y entre uno de esos clásicos animados se encuentra El Rey León, cuya película parece que no le pasan los años. También es cierto que después de cierto tiempo Disney se ha encerrado en la monotidad de expander diferentes franquicias para ganar más dinero y porque ya no tiene muchas ideas que digamos. Lo mismo ha pasado con sus clásicos que ahora trata de hacer cualquier remake de cualquier pendejada que haya sacado que haya tenido éxito en el pasado. También es el caso de El Rey León. Acompáñenme a ver si esta adaptación en live action superó a la película de hace 20 años o terminó siendo igual de mediocre que ya varias adaptaciones que ha tenido. Si, nefilos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor. Yo aquí, muy feliz, muy contento de tenerlos en un nuevo video acá en el canal. The Lion King o en español El Rey León abarca la jugosa historia de un león al frente de su reino que después del nacimiento de su hijo y una serie de eventos desafortunados, el pequeño león tendrá que aprender diferentes lecciones que lo marcarán de por vida. Una de las principales virtudes que encontré al inicio dentro de la película fue la enorme calidad técnica que la misma tiene. El uso de efectos especiales está muy bien logrado y en especial el CGI está muy bien hecho, muy bien puesto, muy bien elaborado. Porque creo y estoy más que seguro que el 100% de la película está hecho completamente en CGI y lo mejor es si te da a notar la sensación de realidad dentro de la película. Se nota como si fueran realmente animales reales pero en realidad todo es la magia del cine. Y es que la verdad todo esto está muy muy bien logrado y la verdad se nota mucho el empeño que le metieron a la película. Otro de los aspectos fundamentales y muy bien logrados que tiene la película es la trama. Que si voy a explicar un poco más esto a fondo en lo malo porque a mi parecer esto fue un poco malo. La verdad es que es simple y sencillamente una adaptación tan fiel que los primeros 5 minutos de la película son una completa copia de los cuadros de la película de 1995. Otra cosa que debo alabar de la cinta es que a pesar de que ya sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que sigue. Si logran hacer escenas fuertes emocionalmente, cargadas de emoción aunque ya sepas qué está pasando y qué va a seguir. Si logran hacer un campo de emociones muy fuerte entre la película y el espectador. Siendo sinceros creo que esta es la adaptación en live action que menos va a trascender de Disney. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque la película es una recreación en live action. En la película de 1995 casi se inspiraron cuadro por cuadro para realizar esta película y no es que esté juzgando para nada a la historia ya que si tienes un material de origen tan bueno como es esta película del Rey León de 1994 para que cambiarla mejor siga eso y solo hay que hacer una pequeña adaptación en live action. Tengo que aclarar que el director de esta película es el mismo del libro de la selva Joe Favreau y si tiene buenas ideas también nos trajo a Iron Man fue una grandísima idea y aquí creo que tomó el camino más plástico más fácil para realizar algo que no enojara a las personas. Esto como tal jugaría una desventaja ya lo había dicho no hay trascendencia en este live action aunque también debo admitir que es el que más me ha gustado porque es básicamente lo mismo de una película de mis favoritas infantiles. Y es que este punto le resta toda la trascendencia toda la importancia todo el valor fílmico a esta película porque porque el espectador de antemano ya sabe que va a suceder no hay emoción ya lo había dicho anteriormente. Si se generan diferentes escenarios en los que nos denotan diferentes rasgos emocionales en pocas palabras la generación de climax dentro de esta película si estuvieron muy bien hechas pero no generan el impacto como si estuvieras viendo estas escenas por primera vez. Y pues básicamente este sería el único y gran error que tuvo la película porque si te gustó la película de hace algunos años esta película te va a gustar pero no te va a generar impacto. La poca trascendencia es lo que nos llevamos después de ver esta película. No es excepción es más bien un sentido de no pertenencia y un sentido de no... Y un sentido de no experimentar casi nada nuevo e irse con un mediano amargo sabor de boca. En conclusión la película es buena porque tiene un pie de apoyo que es la película original y en general esta película es muy buena en calidades técnicas. Pero en general todo se lo debe a la película, al material original. No hizo nada nuevo esta película, no generó pautas nuevas, no tuvo iniciativa y en general no tuvieron visión para realizar o para darle un nuevo enfoque a esta franquicia. Si tuviera que darle una calificación a la película de 1995 sería un 7.5. Y si es la misma calificación para esta película porque es básicamente la misma. Ey 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 antes de enojarte recuerda que esto solo es mi opinión y yo sé que tú tienes una completamente diferente y yo la respeto. ¿Qué te parece si me la dejas saber acá abajo en los comentarios? Cuéntame ¿Qué te pareció esta cinta? Ahora bien ¿Qué te parece también si te dejas un like, compartes el vídeo y te suscribes a este canal para que la familia de Cinefilos siga creciendo? De mi parte ha sido todo, yo soy Cinefilo y si nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Bye.